Desde morro le busco a la vida Me esfuerzo bastante pa' sobresalir Enseñanzas nunca se me olvidan Quedaron marcadas en mi porvenir Soy político para tratarlos Inteligentemente me sé manejar Específico con mis comentarios Porque hay muchas ratas clavadas por ahí Que rápido cambia el mundo por aquí Me volteé a poquito y hablaron de mí Les rasgo, les duele o qué es lo que quieren Ya vieron que el niño se empezó a reír Y no es lo que tenga o que quiera tener Pensaron que siempre estaría a su nivel Más equivocaron, su plan fracasaron Pues con este niño toparon pared Y pa' que guachen que no está pelada Con la marca registrada La cosa si está dura hoy en día Hasta la familia te puede golpear Por el material o por la envidia También por cizaña que meten por ahí Golpearon al lobo pa' atacarlo Se paran el cuello de que yo estoy mal Todo se acomoda con el tiempo Mas no estoy dispuesto a pronto perdonar Me dieron la espalda y casi me frustré Mas salí adelante y solo demostré Que podemos solos, que a todo le atoro Que traigo el talento que nunca vio usted Y cualquier ratito ya lo podrá ver Va a salir a flote solo quien es quien No hay inconvenientes, quedamos pendientes Saludos del niño que usted vio crecer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!